Y seguimos hablando sobre el municipio de Soacha, pues el día de hoy las autoridades se tomaron el transporte público a la salida de este municipio, buscando concientizar a las mujeres sobre la violencia de género. Con flor en mano, las autoridades buscaban reconocer a la mujer en su mes, pero también enviaron un mensaje para evitar que sean víctimas de cualquier caso de violencia de género. La Policía Metropolitana de Soacha, a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y la Patrulla Púrpura, el día de hoy estamos llevando a cabo una campaña Flores para Ellas, donde le estamos entregando una rosa a nuestras usuarias de servicio público. En lo corrido del año han sido atendidas 340 denuncios por violencia intrafamiliar y 30 casos de delitos sexuales que ponen en alerta a las autoridades quienes buscan reducir esta cifra. Esta campaña también consiste en recordarles a nuestras mujeres la señal de auxilio, en caso que alguna de ellas se encuentre en peligro o en alguna situación de vulnerabilidad, podamos reconocer esta señal y salvar la vida de nuestras mujeres. Adicionales de la Patrulla Púrpura buscan recordar a las mujeres la señal de emergencia para que puedan alertar en las calles si están siendo víctimas o están en peligro. Invitamos a todas nuestras mujeres a que denuncien cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, a nuestra línea 155, nuestra línea púrpura. No se queden calladas. La línea 155 a nivel nacional está activa 24 horas para recibir denuncias, asesorar a las mujeres víctimas y evitar cualquier caso de feminicidio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.